Uno de los personajes probablemente más infravalorados por los propios creadores de la serie, sin lugar a duda es Adrien Agreste. Nadie podrá negar que su desarrollo es prácticamente nulo y que las ocasiones en las que tiene para destacar, como Cat Noir o como el propio Adrien, lo hacen ver como un tonto. Sí, esa es la realidad y hay que hablarlo como lo que es. Sin embargo, durante la temporada número 4 ya se nos han dejado claras muchas cosas que sucedieron en la tercera que podrían ayudarnos a comprender el posible futuro y camino que Adrien tendrá en esta nueva temporada y afortunadamente para la mayoría de nosotros resulta ser algo que es esperanzador, porque todos somos fanáticos de Adrien y todos queremos verlo en su máximo esplendor. Sí, que me aman. Cosa que no ha llegado, pero que gracias a este desarrollo que puede haber en la temporada 4 y que afortunadamente la temporada 3 ya ha dado ciertos parámetros para que esto suceda, puede llegar a pasar. Así que quédate en este video para que te enteres de absolutamente todo el camino que Adrien tendrá en la temporada número 4 y es muy, muy importante, ya que si lo analizamos de manera fría, sí, Marinette es la nueva guardiana de los Miraculous y Marinette es un personaje muy, pero muy importante, pero al final toda la trama de Miraculous Lady va a girar en torno a la familia Agrest y a Adrien, que particularmente su papá es Hawk Moth y su madre es la razón por la cual prácticamente están sucediendo todos los hechos de la serie. Así que Adrien es sin duda un personaje muy importante y como Marinette también tendrá un camino trazado que tendrán que desarrollar y cubrir en la temporada número 4. Sin más que decir, no olvides quedarte a ver todo el video porque estará segmentado en varios puntos importantes para Adrien durante la trama de esta serie y hasta que finalice. Y son cosas ya confirmadas por la temporada número 2, número 3 y número 1. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Comenzamos! Primer punto a destacar. El camino de Adrien como superhéroe de París y de Ladybug como guardiana de los Miraculous. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si bien Adrien no conocía al maestro Fu del todo, sí sabemos que le dijo un par de cosillas y que de hecho no sabemos qué fue lo que exactamente le dijo en el capítulo de La Sirena de la temporada número 2. Podemos intuir muchas cosas pero la realidad es que dudo mucho que la serie nos dé una respuesta oficial. Probablemente se saquen algo de la manga como, ah, pues solo le explicó que existían Miraculous y eso es todo. Lo que sí es un hecho también es que Cat Noir sabe que existen muchos otros Miraculous de la caja del Zodíaco ya que Marinette, pues aparte de que se los ha dado a diferentes personas y han venido a ayudar a los héroes, seguramente el maestro Fu se lo explicó. Durante el capítulo de La Sirena, Adrien mostró gran interés por saber todos los secretos que Ladybug ya sabía debido a que ella en ese momento ya conocía al guardián. Pero ahora que el maestro Fu no está y ya está en otro país, probablemente en Londres por lo que se daba a entender al final de la temporada con el Star Train, Cat Noir, Adrien Agrest seguramente se estará preguntando muchas cuestiones que ahora tendrá que resolver con la propia Ladybug. Lo que estamos tratando de decir es que es muy probable que entonces Cat Noir en esta ocasión ahora sí hable más con Ladybug y pueda que encuentren un punto, alguna locación en París para que los dos se puedan reunir y puedan platicar acerca de los Miraculous, acerca de la caja y acerca de a lo mejor nuevos héroes que podrían ayudarles, sugerencias quizá, no lo sé. Pero ahora que el maestro Fu no está y que era como un pilar para los dos superhéroes inexpertos en París, es muy probable que los dos tengan que apoyarse mutuamente. Mucha gente ha mencionado que suja a este nuevo guardián de la Orden de los Miraculous, que es probable que aparezca durante bastante tiempo y tenga un rol más importante que de un solo episodio, sea como el nuevo maestro Fu, pero lo dudamos. Puede que sí, puede que no. Pero suponiendo que no, Ladybug está prácticamente sola, así que tendrá que acudir a alguien de confianza como lo es Cat Noir, ya que lo ha demostrado durante tres temporadas y miles de batallas contra akumatizados para poder tener consejos y tener una segunda opinión. Esto también hace que la mayoría de las personas piense en la hipótesis bastante interesante y muy importante de que en la temporada número 4 o número 5, debido a que Marinette es la nueva guardiana, pueda descubrir la identidad de Cat Noir. ¡Qué pedo, qué pedo! Ya que un guardián conoce la identidad de los superhéroes, ¿no? En dado caso, Marinette conoce ya a todos los demás superhéroes, excepto a Adrien. En este caso, Adrien ya conoce a dos superhéroes, los cuales son Viperion y Ryuko. Él sabe que Luka es Viperion y que Kagami es Ryuko. Entonces, en conclusión de este primer punto, es probable que Cat Noir tenga el protagonismo que ahora merece y pueda ser partícipe de las decisiones que Ladybuff va a tomar como guardiana de los Miraculous. Y este va a ser su camino, al menos por la temporada número 4, hablando de su tema como superhéroe. Segundo punto muy importante, la revelación de la verdad de su padre y de su madre. Su padre es Hawk Moth y su madre probablemente esté abajo de donde él duerme todos los días. ¡Soy enfermo! No es poca cosa. Entonces, esto nos hace creer que lo que sucedió en el episodio de Cat Blanc volverá a suceder, pero de una forma distinta. La mayoría de las personas piensa que hay una hipótesis en Miraculous Ladybug que se basa en la predestinación, o al menos eso es lo que nos dio a entender el capítulo de Time Tiger cuando Bonix del futuro regresó y ella recordaba cómo su yo de niña vivió también los mismos sucesos de Time Tiger. Eso nos hablaba de que la predestinación y la forma en la que sucedían las cosas siempre tenía una razón de ser y siempre se acomodaba para que fuera de esa manera. Sin embargo, luego el capítulo de Cat Blanc llegó a destrozar todas estas hipótesis. Suponiendo que esto sea cierto y la predestinación de alguna forma u otra sí sea aplicada a algunos temas dentro de la temporada número 4, entonces eso nos haría pensar que lo que sucedió en el capítulo de Cat Blanc vuelva a suceder, pero de otra forma distinta. Y en ese aspecto es muy probable que alguna revelación importante se dé en esta temporada número 4. Particularmente del lado de Adrien y de su madre. Miraculous Ladybug ha confirmado solo 5 temporadas hasta el momento. 5 temporadas en la que sinceramente si quieren apresurar las cosas deben dejar de meter capítulos de relleno como ya lo hemos hablado, pero también deben apurar ciertas otras cosas que son muy importantes como que Adrien descubra la verdad de su madre. Entonces creo yo que en esa escala es más importante que Adrien descubra la verdad de su madre antes de saber que su papá es Hawk Moth o igual y las puede descubrir a la par como sucedió en Cat Blanc. Sin lugar a dudas ese final de temporada número 4 sería algo muy interesante para que la temporada número 5 se dedique a cerrar todos esos ciclos y finalmente pueda ocurrir la batalla final que todos hemos estado esperando. Así que la temporada 4 es algo muy importante porque ahí tienen que suceder muchas cosas para que la temporada 5 se dé el tiempo de concluirlas, de cerrarlas. Y entre ellas está la probable revelación de la verdad de su papá y de su mamá. Es algo que creo yo debe de suceder porque si no entonces ¿cuándo va a suceder? Y si sucede en la temporada 5 va a ser seguramente de una forma muy apresurada que la mayoría de los fanáticos no queremos que sea así. Y sinceramente desde el hiatus de la primera a la segunda temporada la mayoría de los fanáticos queremos que haya una pelea entre Hawk Moth y Cat Noir pero ahora sí de verdad y sabiendo sus identidades para que no se les olvide como sucedió en Cat Blanc. ¡Que se armen los pinches chingadaces! Eso sería algo muy épico y que creo yo va a suceder porque de alguna forma u otra al inicio de este video les repito todo está conectado con Adrien, todo gira en torno a su familia. Por alguna razón Thomas Astruc ha hecho que su padre sea Hawk Moth desde el inicio y que su mamá esté así ¿no? Adrien deberá tomar el protagonismo de estas dos temporadas como personaje. Punto número 3. Adrien y Félix en su posible regreso. No es ningún secreto que Félix va a volver en la temporada número 4. De hecho creo que hasta resulta ser algo bastante, bastante obvio. Ahora que Félix volverá en la temporada 4 para recuperar el anillo que le hizo falta y de esa forma juntar los anillos gemelos, Adrien seguramente va a tener cierto protagonismo ya que es su primo y particularmente en el último capítulo de la temporada 3 que vimos que fue este, vimos que se llevaban muy bien anteriormente. Aunque ya no y Félix sea como alguien bastante, bastante malo y que le haya caído mal a muchos fanáticos, seguramente Adrien se enterará de los verdaderos objetivos de Félix en esta temporada número 4 y acerca de por qué quiere recuperar estos anillos gemelos con tantas ganas, con tanto esfuerzo. Mucha gente dice que podrían ser los anillos gemelos de otra caja que representaría al Zodíaco Occidental y serían particularmente los anillos de Géminis. Dudamos mucho que esto podría llegar a ser cierto, pero sin lugar a dudas sería algo muy interesante. En ese caso de que los anillos fueran Miraculous, Adrien tendría que jugar un papel muy importante, no solo para proteger estos anillos, sino descubrir toda la verdad detrás de su familia Graham de Vanili. Digo, al final creo que esto llevaría a que Adrien descubra la verdad acerca de su madre, porque todo parece indicar que esta familia Graham tiene bastante conexión con lo que sucedió con Emilia Grest, ya que desde el capítulo de Gorisila pudimos ver cómo al inicio de la película Soledad, protagonizada por la mamá de Adrien, decía Graham Films y tenía como logo los dos anillos. Así que sin lugar a dudas es una familia importante, es la familia de Adrien y él tendrá que descubrir la verdad. Por eso mencioné que esta cuarta temporada puede girar en torno a Adrien y finalmente puede tener el protagonismo que todos deseamos que tengan. Si bien Marinette es la guardiana y es otro personaje muy importante, Adrien, considero yo desde la primera temporada, es el personaje más importante de todos. Probablemente él sea el que juega un papel muy fundamental para la trama de Miraculous Ladybug en estas últimas dos temporadas. Es su momento y debe de ser su momento, por favor. ¡Oh, más despacio, velocista! Último punto y el cuarto que es más importante, pero que también comparte con Marinette. El Adrigami y el Adrina. Sabemos que por el final de la temporada número 3, el Lucanet y el Adrigami van a ser protagonistas al inicio de la temporada número 4. Es muy probable que este se vaya desarrollando en la primera mitad de los episodios de la cuarta temporada para que finalmente Adrien se dé cuenta de que realmente no ama a Kagami y que realmente no la ve como algo más que una amiga. Ya habíamos explicado en otro video de hace dos semanas el por qué esto sucedía y particularmente decíamos que el propio nombre de Kagami explicaba esto. Su nombre significa espejo por su traducción al español. Básicamente es como un espejo para Adrien. Su vida o él mismo se ve reflejado en ella. Por eso se lleva muy bien, pero no necesariamente tiene que ser amor. Así que es muy probable que en esta cuarta temporada este desarrollo se vea más que reflejado y al final de la temporada número 4 podamos finalmente concluir en que Adrien y Marinette puedan estar juntos de una vez por todas. Incluso puede que a medida que vayan pasando los episodios de la temporada número 4 Adrien también vaya conviviendo un poquito más con Marinette y de esa forma se vaya enamorando de ella dándose cuenta de que tienen cosas en común y cosas que se complementan. Cosa que con Kagami muy probablemente no tiene porque solo es su reflejo, no es su complemento. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Creo que a eso quería llegar Thomas Astrup con darle el significado a Kagami en este show que él creó. Por eso la ha hecho tan similar a Adrien. Hasta su limusina es igual. Sus papás son ricos y son muy mala onda. Practican esgrima y básicamente tienen más o menos la misma vida. Y es a lo que queremos llegar. Entonces es muy probable que este desarrollo también tenga a Adrien como protagonista en esta temporada número 4. Y por estos puntos decimos que esta temporada 4 y la siguiente podrían ser las temporadas de Adrien donde finalmente tenga un desarrollo digno de un coprotagonista que de hecho podría ser el propio protagonista de la serie porque repito, todo gira en torno a él y a su familia. Es como un poco si pudiera poner un ejemplo ahora medio otaku, el anime, el Naruto y cómo es que todo giraba en torno a la familia Ochiha, era Sasuke y demás, pero Naruto era el protagonista, ¿saben? No sé si me llego a explicar, pero quien haya visto este anime me llegará a entender más o menos. La única diferencia es que Sasuke sí tenía mucho protagonismo e Itachi y toda su clan y toda su historia lo tenía. Acá Adrien pasa un poco más desapercibido, pero esperemos que esto cambie en las siguientes dos temporadas porque es su momento, recuérdenlo. Y este es el camino trazado para Adrien en la cuarta y quinta temporada que definitivamente nos deben de dar porque todo gira en torno a lo que ya vimos en la tercera temporada y en todos los cabos que aún no han sido atados, ¿vale? Sin más que decir, yo me despido del video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!